Estoy muy indignado, me siento muy avergonzado, me siento muy mal por el comportamiento que hemos desarrollado nosotros los cristianos. Me siento muy mal y siento que el enemigo nos ha engañado demasiado y por demasiado tiempo. ¿Cómo se llama la forma en la cual nosotros interactuamos, los cristianos, cómo nos comportamos? Es interesante ver cómo eso ha cambiado en el tiempo, cómo eso ha ido variando, porque fíjate ahora cómo nos inclinamos más hacia oficios y ministerios, por así decirlo, que son más populares ahora que en su esencia. La esencia de Jesús, de nuestro maestro, de nuestro líder, de nuestro señor, de nuestro salvador. La esencia de Jesús es que Jesús era un maestro en un tiempo muy conflictivo y muy difícil. Un tiempo donde su nación estaba siendo oprimida por un imperio. Estaban bajo la soberanía de otro, de un rey que no era, o de un gobernador que no era un rey. Y un gobernador también tenían el emperador de aquel tiempo y tenían a Herodes como rey que los señoreaba a todos, que no eran directamente judíos. Dentro de una cultura estrictamente religiosa, conforme a los rudimentos del judaísmo, Jesús crece, ahí se desarrolla y ahí crece su ministerio. Y Jesús, desde niño, se desarrolló como un maestro de las escrituras. La gente se asombraba al escucharlo hablar con tanta sabiduría y conocer cosas de las escrituras tan fuertes cuando se supone que no cualquiera tenía derecho a poder leer las escrituras, poder manejar las escrituras. Y Jesús, dentro de su crecer ministerial, usó una estrategia para poder captar la atención de la gente con la única intención de que la gente entendiera su mensaje, que era el mismo. El mensajero era el mensaje en el caso de Jesús. Pero Jesús necesitaba que la gente entendiera el mensaje del Evangelio, de la venida del reino de Dios a la tierra. Y es por eso que en sus diversas parábolas él decía, el reino de Dios es semejante a esto, aquello, lo otro. Usó diferentes estrategias, diferentes géneros literarios. Usó diferentes formas para tratar de hacer que la gente entendiera el mensaje. Habló en parábolas, en ciertas ocasiones cuando le respondían cosas medio fuertes, usaba ciertos sarcasmos para referirse a sus opositores. Y una de las cosas principales que catapultó el ministerio de Jesús, pero a la vez hizo que sus actos lo llevaran a ser crucificado, fue el uso de las controversias. Jesús hizo un uso de las controversias muy interesantes. Era día de reposo y él te sanaba a un enfermo, sabiendo que eso iba a causar un ruido en la mentalidad del pueblo. Jesús agarraba a un leproso y lo sanaba, o a un paralítico de muchos años que todo el mundo lo tenía como el pecador y lo sanaba. Jesús se juntaba con las prostitutas, se juntaba con los publicanos, todo eso para un maestro de las escrituras en aquel tiempo, era absolutamente controversial y no aceptado por los sectores religiosos. Y Jesús lo hacía continuamente. Y eso generaba un impacto en la mente de la población. Lo mismo generó las críticas. Ese es un hijo de Bersebú, ese tipo no es de Dios, eso aquello, lo otro, pam, 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 pam. En este tiempo de los medios sociales, de las redes sociales, hace cuatro años atrás, el Señor puso en mí ese sentir parecido al de Jesús, el de comunicar el mensaje. En el caso mío, yo no soy el mensaje, yo solamente soy un mensajero. El comunicar el mensaje de una forma diferente. Y muchas veces, yo reconozco que hago uso de las controversias para tratar de enviar el mensaje. Ojo, nunca dejo de enviar el mensaje. El mensaje siempre va a llegar. Por más controversial que usted vea, es más, mientras más controversial usted ve que el tema, más fuerte es el mensaje que lleva ese tema. Y digo esto a raíz de la cantidad de personas que están comentando en nuestras cuentas, criticando, diciendo que esto no edifica aquello, lo otro, que esto. Cuando tú ves su comentario, tú te das cuenta que todo lo que ellos están diciendo, lo están diciendo porque ni siquiera vieron el video completo. Ellos vieron el título, vieron la miniatura y pusieron un comentario. Pero ellos no se detuvieron a ver el video completo. Ellos escriben un comentario largo que nosotros, yo nunca lo leo, ese comentario largo. Que ellos escribiendo ese comentario duraron más que lo que duraba el video para ellos verlo. Antes de emitir ese comentario. Porque nosotros, los cristianos, hemos desarrollado una cultura de atender todo en lo cual no estamos de acuerdo y de menospreciar todo aquello que estamos de acuerdo. Si yo hago videos simple y llanamente predicándote, que los hago, por cierto, también en mi canal de predica, que no es apoyado por nadie, que nadie lo apoya, que esa gente que dicen que yo no predico, que yo debería dedicarme a predicar, ellos no van al canal de predica y no apoyan el canal de predica. Si yo subiera un video predicando, ustedes no lo apoyaran. Ustedes no lo comentaran. Ustedes no dijeran nada, ni lo vieran. Si yo pongo un video que dice Jesús te ama, ustedes lo ignoraran. ¿Me entiendes? Porque tú estás de acuerdo con eso y por lo tanto no, eso yo no lo voy a comentar. Yo voy a comentarlo con lo que no estoy de acuerdo. O sea, no sé si ustedes me están entendiendo. Tenemos esa cultura de promover, porque estamos promoviendo. Cuando tú atacas con lo que tú no estás de acuerdo, tú lo estás promoviendo en este tiempo, tú lo estás promoviendo. Tú lo estás promoviendo. El pasado 31 de octubre, hace como 10 días atrás o 8 días atrás, ¿qué se celebraba ese día? Pregúntale a cualquier cristiano qué se celebra el 31 de octubre. Y la mayoría te va a decir que se celebra el Halloween. Y ellos van a subir una foto a sus redes sociales hablando en contra del Halloween. Y te van a hacer un video hablando en contra del Halloween. Y te van a hablar en contra del Halloween. Y que el Halloween es del diablo, y el diablo y el diablo. Y te van a hablar del Halloween. Pero ese mismo día también se celebra la reforma protestante. ¿Por qué en vez de nosotros atacar el Halloween, por qué mejor no creamos una celebración anual que sea aún mayor que el Halloween, que llame más la atención que el Halloween? Porque está bien, es verdad, el Halloween es un asunto del diablo y de la tiniebla, ¿ok? Está bien. Y se construyó culturalmente y es muy popular, ¿ok? Pues entonces, vamos a aprovechar que cae la misma fecha que la reforma protestante y vamos a hacer una celebración mayor que la del Halloween en el día de nuestra reforma protestante. ¿Por qué no lo hacemos? Porque nosotros atendemos más aquello con lo que no estamos de acuerdo que con lo que estamos de acuerdo. Y es una falta de respeto de ustedes decir que el contenido que yo hago con tanto esfuerzo y con tanto trabajo no edifica, porque todo lo que se hace aquí tiene un propósito. Jesús tenía un propósito. En la vida lo más importante es tener un propósito. Ustedes me pueden acusar y decir, ah, no, que lo tuyo busca view, que lo tuyo busca like. Ok, vamos a decir que sí, vamos a darle la razón a ustedes, vamos a decir que sí, que está bien. Está bien, lo mío busca like. Mi propósito en la vida es buscar like y view. Ok, gloria a Dios. Ese es mi propósito en tu vida. ¿Cuál es el propósito de tu vida? Tú que ibas comentando y diciendo que nuestro contenido no edifica. ¿Cuál es tu propósito en tu vida? Critica. Critica a los que se atreven a hacer algo que tú no te atreves a hacer. Ese es tu propósito en tu vida. Ese es el propósito de tu vida. La mayoría de ustedes que se la pasan criticando en las redes sociales no tienen un propósito. Viven perdiendo el tiempo en el celular. La adicción al celular le está quitando, le está robando su vida. Y viven mendigando la atención de alguien a quien ustedes no le pueden llegar. Y eso es más penoso que cualquier otra cosa. Eso sí es una tragedia. Eso sí es decepcionante. Eso sí da pena. Que no, que tú nada más estás hablando de los llamados rabacucos, los que le llaman rabacucos. Amados, los rabacucos no han podido, no han podido refutar lo que yo le plantee por las escrituras sobre los textos mal usados que ellos usan. ¿Saben qué ellos quieren hacer ahora? Desmoralizarme. ¿Qué tú quieres? Que me quede con los brazos cruzados. Cuando hay gente que quiere hacerte daño para que lo que yo digo no tenga validez para ustedes. ¿Quiere dañar mi reputación? Eso es lo que ustedes quieren. Y aún ahí, fíjense cómo yo trato con amor y respeto a la gente que me respeta y a la gente que me quiere hacer daño. Yo trato hasta en muchos momentos hasta de defenderlo a ellos. Eso se llama devolver bendición por maldición. Eso no te lo hace escritura. Entonces, ¿por qué tú dices que eso es chisme, que eso es qué? Tú no tienes propósito en la vida, brother. Tú no tienes propósito en la vida. Encuentra un propósito. Tú te vas a dar cuenta que cuando tú te enfoques a trabajar en tu propósito, tú no vas a tener tiempo para estar criticando a los demás. Tú no vas a tener tiempo para eso. Pero nosotros hemos desarrollado una cultura de atacar todo aquello con lo cual no estamos de acuerdo en vez de promover las cosas con las cuales estamos de acuerdo. No es malo atacar con lo cual no está de acuerdo. Ok, ataquémosle, pero démosle más intención y más intensidad a las cosas con las que sí estamos de acuerdo. Yo agradezco el apoyo de tantas personas que sí se sientan a ver el contenido completo. Cuando ven un video, saben que el título está ahí para generar cierto interés y la miniatura también. Pero ellos tienen que entrar al video y verlo, y mirarlo, y verlo completo. Los videos míos, por eso son más cortos, para que usted no pierda tampoco de que tú el día, de que viendo videos míos. Antes yo te hacía un video de 40 minutos, eso está mal. Usted necesita hacer cosas productivas con su vida, no solamente ver los videos míos. Los videos duran 15, duran 25 minutos, no más de ahí. Para que usted pueda aprovechar su tiempo de vida y no se dedique a ver los videos míos. Haga algo con su vida, hermano y hermana. Haga algo con su vida, no se dedique a criticar solamente a la gente. Porque tu crítica lo que hace es promover más aquello con lo que tú estás de desacuerdo. Me gustaría que en este día ustedes entendieran eso. Y nada, simplemente me quise desahogar hoy con ustedes, abrí un poquito mi corazón. Hacerlo entender un poquito. Todo lo que hacemos en esta plataforma lo hacemos con la intención de marcar una diferencia. Si usted no está de acuerdo, el botón de suscribirse está ahí. La mayoría de los que critican no están suscritos ni siquiera. Porque yo veo las estadísticas, yo veo los números. La mayoría no están suscritos. Pero si usted no está de acuerdo con lo que estamos haciendo aquí, usted se puede ir. Usted se puede ir. Váyase ahora mismo, no lo queremos aquí. Ahora, si usted está consciente de que estamos marcando una diferencia, y si estamos impactando a esta generación de una forma diferente, quédese. Quédese que vamos a hacer cosas mayores todavía. Quédese. Dios le bendiga mucho. Dios le guarde. Y Dios tenga misericordia de la gente que ve, de que critican los videos sin ni siquiera verlo. Dios tenga misericordia de esa gente.